Ha sido muy complicado, la verdad, muy arriesgado. Lastimosamente tenemos que ir en estado tras estado pidiendo para poder seguir. Bueno, uno que no tiene apoyo, pues tiene que ver la manera como sobrellevar y llegar hasta donde es lo necesario y es la idea, pues, si me entiendes, cada vez es más complicado, cada vez es más peligroso, cada vez es más conflictivo, es difícil subirse a un tren, poco sentido, casi no tenemos ya acceso a nada, porque ya hasta en los trenes hay problemas, porque es el único transporte de uno, ¿me entiendes? Comúnmente no dormimos en la calle o en las vías del tren, no cabe más, porque no completamos, pues, para lo que es hotel y hay gente que cree que pidiendo y pidiendo, pues, hacemos la gran cosa y no es así. Si se pusieran ahí un día y miraran, pues, no es que uno quisiera molestar a la gente, pero a veces la necesidad obliga, pues, y cuando, por más que tú no quieras hacer, de venir a molestar a la gente en los cruceros o en algún área, pues, tienes que hacerlo porque no vas a aguantar hambre solo porque tenga vergüenza o pena, pues, yo en lo personal prefiero pedir, va, que andar tocando lo ajeno, no meterme un problema, porque no es mi intención. Tenemos el objetivo de llegar a Estados Unidos, pero a veces uno pone, va, y digo, pone, entiende, va, y yo no puedo decir, voy al 100% para allá, porque tal vez me puedo quedar ya por último aquí, uno nunca sabe, por eso tenemos la idea para allá, pero a veces no salen las cosas como queremos, hay muchas cosas que no tengo idea de cómo es, cómo pasamos más en tren, así moviéndonos. Entonces, por más que quieras orientarte en muchas cosas, no hay tiempo, porque no tenemos la capacidad de estar yendo, pues, a ver información y todo. Llegamos a casas de inmigrantes, todos tres días comemos, y ya volcamos a la calle porque tampoco vamos a estar solo ahí molestando y molestando. Un teléfono en la pie del tren vale oro, entonces, el que no tiene, pues, bien por ellos, el que no es complicado, o sea, yo, por mí, yo no tengo, no he podido comunitarme ni con familia, o sea, son muchas cosas, y eso es mi evidencia, por eso le digo, si tuviera dinero o algo, yo creo que en esto hubiera acá, un carro te puede golpear, te puedes caer del tren, o sea, riesgo, creo que sí, donde tú vayas siempre va a haber, por más pequeño que sea, pero no deja de ser riesgo, ¿me entiendes? Entonces, es parte del proceso, como nosotros siempre decimos, aquí en este planeta no hay sacrificio que no tenga su recompensa, aunque tarde, pero tiene que llegar. Gracias por ver el video.